Hola chicos, ya nos encontramos en un nuevo video Y es que el día de hoy Minitune ha publicado en Twitter Que habrá un concurso donde podremos participar todos los que queramos entrar Haciendo un dibujo de una skin que nos gustaría que se implementara próximamente en el juego de Piggy Vayamos al Twitch Ahoy a todos, estamos planeando lanzar un nuevo concurso de skins de Piggy el día 20 Para una actualización de skins del juego Habrá 5 ganadores y todos recibirán un peluche gigante No puedo esperar a ver que se le ocurre a la gente Y aquí en la imagen vemos los posibles premios que estarían recibiendo los participantes De resultar ser de los 5 ganadores del concurso Así que ya saben chicos Si a ustedes les gustaría que una skin creada por ustedes mismos apareciera en el juego de Piggy Y además recibir uno de esos épicos peluches gigantes de los personajes de Piggy Hay que participar en este fabuloso concurso Que como ya lo ha dicho Minitune en Twitter Será lanzado el día 20 de mayo O sea el día 20 de este mes Imagínense chicos Ver en el juego de Piggy una skin que haya sido dibujada Y creada por nosotros mismos Y que todos la conozcan Y además recibir uno de esos peluches de nuestros personajes favoritos de Piggy ¡Wow! Así que ya saben Si a ustedes les gustaría resultar ganadores de este concurso Todos han enviado sus skins Yo desde ahora les deseo la mejor de la suerte a todos los concursantes Y nosotros nos vemos en el siguiente video ¡Hasta la próxima! ¡Me encantaría el peluche de Willow!